1, 2, 3, 4 Alfaro Producciones Se contrasen presentar A la flaquita bonita Solnerita Andy Alfaro ¡Claro! ¡Es la elegancia del grupo Impacto Meeks! En tu corazón ¡Vamos Sanchi! ¡Canta, canta! Chiquillo lindo eres tú Como te quiero mi vida Cuando pasas por mi casa Siempre me vuelves loquita Chiquillo lindo eres tú Como te quiero mi vida Cuando pasas por mi casa Siempre me vuelves loquita Yo no sé qué me hagas hecho Yo no sé qué me ha pasado Yo de ti me he enamorado Yo de ti me he ilusionado Yo no sé qué me ha trato Yo no sé qué me ha pasado Yo de ti me he enamorado Cuando te veo mi corazón se llena de alegría ¿Qué me habrás hecho chiquillo lindo? Ay corazón, corazoncito enamorado ¡Qué lindo es el amor! ¡Eso, vamos, amoroso! ¡Así, así, así! ¡Con mucha alegría! Chiquillo lindo eres tú, como te quiero mi vida Cuando pasas por mi casa, siempre me vuelves loquita Chiquillo lindo eres tú, como te quiero mi vida Cuando pasas por mi casa, siempre me vuelves loquita Yo no sé qué me habrás hecho, yo no sé qué me has pasado Yo de ti me he enamorado, yo de ti me he ilusionado Yo no sé qué me habrás hecho, yo no sé qué me has pasado Yo de ti me he enamorado, yo de ti me he ilusionado Solo sé que el amor ya llegó al corazón Solo sé que el amor yo toco mi corazón Solo sé que el amor yo llego al corazón Solo sé que el amor yo toco mi corazón ¡Pégate a mí! ¡Pégate a mí! ¡Pégate a mí! ¡Pégate! 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 ¡Pero qué chévere! ¡Como bailan Katy Flores, Natalie Cruz, Frankie Jake, Jack y Yulisa Celada! ¡Tenzo pañadito! ¡Así va más! ¡Para Rolando Rojas y su linda esposa! ¡Vamos Angie! ¡Mira que ahí están tus padres! ¡Gloria Vega e Isaac Alfaro! ¡Tus hermanitos Arnold y Ángel y Alfaro! ¡Eso! ¡Como se baila en Guaraz! ¡Así, así, así! ¡Aún así con las manos arriba! ¡Y las palmas que suene! ¡Las palmas que se escuche! ¡Dónde están los aplausos para Angel Faro!